Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro minutos, te quiero Voy a regalarte rosas, mi vida voy a confesarte Preciosa que sin ti mi beso, yo no pierdo La razón, tu me duele, loco, loco, loco Me tienes siempre a lo toco, que sabes que con solo un beso Te adueñas de mi, no me mates con esa mirada Me tienes con cada palabra, me dices con cada segundo Te paso junto a ti, si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo, soy Lo que a ti se te arroja, porque no hay de mi vida Voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte aquí cada día Día mía Tú me vuelves, loco, loco, loco Me tienes siempre a lo toco, que sabes que con solo un beso Te adueñas de mi, no me mates con esa mirada Me tienes con cada palabra, que dices con cada segundo Te paso junto a ti, si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo, soy Lo que a ti se te atone, pero no me dejes jamás Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Lo que a ti se te atone, loco, 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 loco ¡Gracias!